Más bienvenidos nuevamente a Basecam, soy Fernando y hoy les voy a explicar un poquitito acerca de cómo reparar la punta de la cuerda porque por una u otra razón se dañó o cuando usted la compró se la dieron así cortada, entonces que no debería pero vamos a enseñarles cómo repararlo. Ahora recuérdense cuando vimos la parte de cuerdas que hay dos tipos de cuerdas diferentes están las que son de poliamida como este ejemplo blanco que tengo y las de aramida como está un poquitito más gris, entonces se necesitan técnicas diferentes para reparar una y otra entonces les voy a enseñar cómo. Tengo aquí el equipo básico que necesito, una cuchilla que en este caso puede ser cualquier elemento punzocortante que ustedes puedan calentar rojo vivo, una cocina de camping que bueno si no tienen cocina de camping pueden utilizar un incluso una fogata o lo que sea lo que necesitan es nada más poner un cuchillo en rojo, el gas, encendedor, goma especial para cuerda y nylon, no puede ser un hilo normal, tiene que ser de nylon o si tienen algún otro material de una fibra resistente como la misma aramida pues aún mejor. Entonces vamos a empezar con la más fácil que es la de poliamida, esta la vamos a hacer sellada con calor entonces simplemente vamos a calentar la cuchilla, la cortamos y ya ya queda sellada en calor, es bastante sencillo de reparar, producción, bueno tienen que tener un encendedor que funcione primero que todo verdad, entonces corte, ok estos dos encendedores no sirven, y ponemos por un repuesto y ahora sí, entonces vamos a prender la estufa con cuidado verdad, estamos manejando fuego y la idea es poner este cuchillo al rojo vivo para sellar la poliamida porque si la dejamos así se va a ir despelucando cada vez más. Tienen que esperar hasta que la cuchilla esté realmente al rojo vivo para que sea un corte limpio y rápido, si lo hacen estando a medias nada más tibia la va a cortar pero no va a ser un corte limpio, entonces esperen hasta que esté totalmente rojo. Como pueden observar las patitas de la cocina ya están al rojo vivo, queremos ese tipo de rojo en la cuchilla también, ya se empieza a poner la anaranjada y ahí empezamos a llegar ya al tono de rojo que andamos buscando, ok cuando la cuchilla esté roja ven que ya empezó a tomar ese tono rojo, vamos a hacer un corte rápido, entonces vamos a posicionar la cuerda, si van a trabajar en madera como este ejemplo es bueno que pongan algún tipo de cobertor porque si no van a quemar la madera, posicionan la cuerda y van a hacer un corte rápido en la parte que ustedes seleccionaron, ven que la cuchilla ya está al rojo vivo, entonces vamos a hacer un corte rápido, como vieron es un corte limpio y ahora vamos a terminar de sellar las orillas con la cuchilla, tengan mucho cuidado porque está súper caliente, verdad, entonces de esta forma traten de no respirar mucho ese humo, de esta forma es un corte que queda sellado tanto la camisa como la funda de la cuerda, entonces ya no se des peluca, ya es una cuerda segura para utilizar otra vez y esta es la parte de la poliamida que es tratable con calor, pero tenemos una cuerda que el calor no le hace nada, entonces o prácticamente nada, entonces esta tenemos que tratarla de una forma diferente para repararla que es lo que vamos a ver a continuación. Ok, poliamida lista, entonces vamos con aramida, entonces para reparar la cuerda de aramida ya no necesitamos calor, entonces apartamos esto y ahora vamos a utilizar nylon y pegamento para cuerda, entonces lo primero vamos a mover un poquito el pegamento y vamos a sacar aproximadamente un metro de nylon, o un metro y medio, y ahora vamos a agarrar la punta de la cuerda y vamos a dejar un pedacito como de una cuarta y después empezamos a rodear y vamos a tallar fuerte, cada vuelta que vamos dando va a ser fuerte y vamos a tratar de hacer un pedacito de por lo menos medio centímetro de ancho, así y vamos simplemente enrollando, 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 y de vez en cuando tallamos un poco más y volvemos a enrollar con fuerza. Cuando ya nos queda una cantidad pequeña de nylon vamos a hacer un nudo con la punta original que iniciamos, ok, y aquí vamos a hacer un nudo de zapato normal, con el mismo nudo que ustedes amarran el zapato, no vamos a hacer ningún nudo complejo, lo tallamos, hacemos otra vuelta, volvemos a tallar, después hacemos un par de giros más con ambas puntas y volvemos a repetir el nudo, ok, estos pedacitos de punta que quedaron aquí los vamos a cortar, cerquita, todavía está caliente la cuchilla, y estas puntitas si las vamos a quemar, estas dos, ok, cuando tenemos esto así, vamos a cortar el excedente, este pedacito vamos a tratar de dejar un espacio así pequeñito, un cuarto de centímetro, esta cuchilla no tiene filo, esta otra que la encuentran en Stone Mountain Outdoors, super chiva, tiene más filo, entonces vamos a hacer esta, recuérdense que la aramida es una fibra muy resistente, por eso es utilizada en cuerdas de cañón, ok, para evitar el riesgo de la fricción y demás, ahora si vamos a agarrar el pegamento y vamos a sellar toda esta parte con pegamento especial para cuerda, asegúrese de poner bastante entre el núcleo y la camisa, y de este modo se va a sellar la cuerda, este pegamento lo tienen que dejar secar por algunas horas, idealmente de un día para otro, y listo, esto lo que hace es que todas esas vueltas que ustedes hicieron con el nylon, ahora todo se amarra, es un solo conjunto pegado, y esta es la forma correcta de reparar una cuerda que sea de aramida, les voy a enseñar como queda al final, cuando endurece el pegamento queda así, y ya esto no se zapa, ya podemos ir a cañonear, entonces esto lo dejan secando de un día para otro, y esta es básicamente la forma más fácil de reparar dos tipos de cuerdas, poliamida y aramida, y chao, acuérdense de suscribirse, compartir, dale like, Stone Montagnodores, Bayscan, lo veo.